¡Suscríbete al canal! 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 Acá del seminario de Huamanga, un día por la necesidad pastoral, ¿no? Porque yo creo que decidí tocar, o sea, la guitarra, me compré los folletos de mi guitarra fácil, no sé si hay manuales para que te instruyen, ¿no es cierto? Algo básico, ¿no? Sobre la guitarra. Y entonces empecé, pues, fácil, ¿no? ¿Cómo empezaste, pues? Empezamos a tocar, pues, ¿no? La menor, te indica, pues, este, el manual. Y entonces empezamos con el guaidito y cosas de esto, y por ahí, con la práctica. Dedícanos un guaidito para el público que está viendo el programa de Translucro. A ver, ¿qué guaidito sería? Adiós, pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay. Adiós, vuelo de Ayacucho, Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay, hacen que yo me retire, Perlas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay, hacen que yo me retire, Perlas Chayay. Fidel, dime, es un parroco joven, ¿correcto? Una nueva generación. Dime, ¿tú llevas la misa con tu guitarra? Tengo muchos músicos ahí en el templo. Ya, ¿qué nos necesitas? Porque cuando nosotros celebramos la misa ya nos limita. Cuando estaba en Huancazancos, en la parroquia de Huancazancos, al sur de Ayacucho, intenté hacerlo eso. Ya, ¿qué pasó? Que es difícil, un poco complicado, ¿no? Ya, ¿por qué? Estás con tu casulla y después con la guitarra, intenté hacerlo eso, pero... ¿Qué pasó? Hay algunas dificultades. Que hay algunas personas que... Pero te comento, hace años, hace años en Lima, yo vivía en Santa Beatriz, está en la iglesia de Cristo Rey, ¿ya? Entonces, salió la misa a gogó. La misa a gogó. ¿Y qué cosa era la misa a gogó? Era con guitarra, pues. Era con guitarra. Entonces, la chica de la parroquia, cuando chico en la parroquia, era lo que estaba. Entonces, el padre, cuando hacía la misa, hacía un alto para que... Entonces, empezó la misa a gogó. Pero, ¿sabes por qué te digo esto? Que eres un sacerdote joven, entonces, tú mismo rompes un poco los esquemas. Pero, ¿sabes por qué? Él viene de... El liderazgo, pues. El liderazgo que, por ejemplo, tiene Salvador Piniello, también acá, acá en Ayacucho. Claro, un poco que rompe, ¿por qué? Porque es como un denominador de la gente ese, ¿no? Dicen, qué loco el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque salen de los esquemas, pero está dentro de lo tuyo. Está la música. Es parte de la cultura. ¿O no, Fidel? Cuando haya... Claro, es posible, ¿no? No hay ningún problema. Claro. El detalle es que, mientras tenga músicos, ellos lo hacen. Ah, obviamente. Pero, de repente, en algún pueblo, o no sé, pues, si voy a otra parroquia donde no hay músicos... Bajo tu guitarra. Ah, no empezamos a hacer eso. Claro. La cosa es alabar a Dios, ¿no? Yo creo que... Claro que sí. Alabar a Dios. Dime, ¿qué proyectos personales, Fidel? Bueno, como párroco, ya estoy más o menos como seis años aquí en la parroquia de San Francisco. De Paula, hemos logrado muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos logrado es... De esto es testigo, los jóvenes, la gente, hemos logrado construir nuestro salón parroquial. Donde podamos reunirnos, porque en la parroquia, la parroquia no hay, pues, ambientes para la catequesis. Cuando llegué, no encontré. Entonces, la reunión era en el pasadizo, ¿no? Ya. Y de repente conseguimos un terreno, ¿no? Más o menos de 350 metros cuadrados. Ahora, el reto era construir, ¿no? Para eso se necesitaba presupuesto y todo aquello. Sí, por eso sí. Hemos hecho muchas actividades, hemos hecho quermés, hemos pedido donaciones y así. Yo levantado. La gente es muy buena, generosa, y hemos levantado, ¿sí? Bueno, ¿para qué te he visto? Hemos levantado. Justo en mi cumpleaños hemos bendecido el salón parroquial. ¡Qué buen cumpleaños! Sí, sí, el 25 de febrero, nuestro arzobispo, hemos invitado también otras autoridades y toda la feligresía de la comunidad, antes que estallara la pandemia. Ah, claro. Sí, 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 sí. Bendecimos el local, y creo que después de una semana ya, inamovilidad, cuarentena, todos. Ahorita está... Pero después, ¿qué pasa? ¿Esto van a volver con fuerza? Claro, efectivamente. Ya tenemos un salón donde podamos reunirnos con los padres de familia, la catequesis de primera comunión, confirmaciones. Ahorita estamos haciendo la catequesis virtual. Virtual. Virtual, tanto la primera comunión, tenemos, claro, ha disminuido. Presencial, estamos hablando más o menos de 350, 400 niños todos los años, y también los jóvenes de confirmación. Claro. Pero con este de virtual, ha tenido muchas dificultades, porque no todos... Pero, fíjate una cosa, el caso de la pandemia, entonces, es que no todo es malo. Bueno, eso ha permitido que de repente, por ejemplo, gente que no está en Ayacucho, que está fuera de Ayacucho, virtualmente se acerque acá a los obispados de Ayacucho. Sí, efectivamente. En nuestro Facebook parroquial, de la parroquia, hemos tenido, pues, ya los 5,000, ya se agotó. No sé qué hace. Ah, ese es un problema del Facebook, pues, que tienes, tienes que ampliar, porque tienes hasta 5,000 amistades, ya no puedes tener. Vamos a tener que ampliar, entonces, ya tenemos ya, efectivamente, ¿no? Se ha incrementado bastante, durante este tiempo de pandemia, no solamente la parroquia de Ayacucho, sino también nos han llamado desde Lima. Claro. Inclusive desde España, pidiendo la Santa Misa Virtual. Claro, la Santa Misa. Lo que antes, tú decías, ¿no? Oye, te imaginas una misa virtual, oye, tú estás hablando. Y ahora, ¿cuándo es? Sí, efectivamente. El mundo ha cambiado, pues, ha habido una transformación. Fidel, para ir terminando la entrevista y los regales, algo para cerrar. Dime, cuando tú llegas a párroco, y de ahí, ¿cuál es el camino que sigue uno en la vida religiosa? De ahí, ¿a dónde sigues? ¿Cuál es el siguiente peldaño después de párroco? Bueno. ¿Also obispo? Puede ser obispo auxiliar. Ya, o sea, va párroco, obispo, auxiliar, de ahí. Después del párroco, después del sacerdocio, viene el obispo. Obispo, ya, de ahí. No, ¿saben por qué te hacía la pregunta? Porque te imagino, estoy imaginando hacer, haciendo un programa con el Papa. Todo depende del Espíritu Santo, ¿no? Claro, pero dime una cosa, hay una ruta, pues, no puedes ir el trampolineando. Eso te preguntaba, de párroco a auxiliar obispo, obispo, de ahí a dónde vas, y dónde vas, y dónde caminas. Claro, eso es el detalle, ¿no? Claro, pero aquí no hay que tomar tampoco, pues, todo eso como una carrera. No, no, pero son pasos, pues. No, porque también eso son cuestiones motivacionales que cada uno dice, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ser presidente de la República, ¿no? Me gustaría ser el Papa. Bueno, a mí, personalmente, creo que con lo que soy sacerdote ya, se pueden hacer muchas cosas. Pero nadie sabe. Ser párroco, más cercano a la gente, trabajar con los jóvenes. Sí, 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 sí. No, estar más, de repente, caminar en los zapatos. Eso sí, a uno de los zapatos, caminando. Eso es lo que más me gusta. Claro que sí, pero nadie sabe qué cosa te quiere la esquina. Solamente, Dios sabe, ¿no? Exactamente, exactamente. Vivamente. Mi apreciado Fidel Alarcón, para terminar la entrevista, ¿a quién nos puede regalar? Bueno, un canto a la Virgen María. Un canto a la Virgen María, ok. Ollanan María. Ollanan María. 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 Ok. Ollanan María, No, 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 no. No, 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 no. Niña. Ay, Dios, mi rixi huanja. Para terminar, dime, es la música sacra en quechua, porque el quechua ahora se está revalorizando. El otro día, por ejemplo, una mujer ha sustentado su tesis en la cuatricentenario de la Universidad Nacional de Madrid de San Marcos, con la Universidad Perina de Panamérica, su tesis en quechua. Entonces, el quechua está empezando como tiene que, como simple ha debido ser, su efervescencia. ¿Y la música saca el quechua? Mi idioma materno es quechua. Mis padres hablan quechua, mis abuelos de la misma manera. Tú también. Igual yo. Desde pequeño, claro, he estado también en la ciudad. Como que tenía esa tendencia a olvidar el quechua. Pero resulta que no. Como sacerdote, tenemos una obligación prácticamente a hablar quechua. Para llegar a la gente. Un sacerdote que no habla quechua aquí en Ayacucho, puede ser una parte del trabajo, pero no de todo. Claro. Porque con el quechua, en los pueblos aquí en Ayacucho hablan. Con el quechua, tienes más entrada. Claro. Puedes reír con ellos, puedes hablar con ellos, etc. Claro que sí. Es muy importante. Claro. Creo que hay que... Hay que avergonzarse para hacer cosas malas. Eso sí. Pero no para hablar quechua, ni tampoco para hablar, sino es algo que es importante. Claro que sí. Me siento muy... Yo hablo quechua, predico en quechua en los pueblos, tengo pueblos. En mi parroquia, también tenemos pueblos, entonces eso me ayuda a apastar. Exactamente. Exactamente. Antes me da un poquito de temor hablar quechua. Claro. Pero oye, amo el quechua y yo puedo, cualquier momento, puedo hablar en quechua. Claro que sí, claro que sí. Es tu lengua materna. Sí, efectivamente. Mi apreciado, Fidel Alarcón, un gran placer, un gran gusto haber estado contigo acá en el Arzobispado de Ayacucho y próximamente estaremos conversando. Vamos a ir a buscar a tu hermano de acá. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Si le va a gustar, le va a encantar mi... Claro que sí, claro que sí, mi apreciado. Gracias, Carlos. Nos puede despedir en programa Mechachua. Gracias, Carlos. No sé, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, solo. Gracias, gracias. Volvemos luego de unos segundos. Gracias.